Domingo 8 de noviembre, día 5, diario de rodaje de fracasados. Cuando era jovencillo me gustaban bastante los videojuegos y hay algo que me ha llevado de ese tema de los videojuegos al día de hoy y es el pasar pantallas, el ir avanzando y llegar al monstruo final. No sé si ya lo he comentado en el podcast, para mí cada día es una pantalla que hay que pasar y lo pasamos entre todo el equipo. Pero hoy me he dado cuenta de que dentro de cada día hay como subniveles que hay que ir superando. ¿Y por qué? Porque el día de hoy tenía varias complicaciones. Una de ellas es que teníamos que rodar 18 planos y la jornada era, hemos llegado a las 7 de la mañana a la localización, a la cafetería del Salón de Flers, un sitio maravilloso, superbonito, que nos han prestado para rodar. Y teníamos muchos planitos en un sitio que es muy bonito pero es muy pequeño. Entonces había zonas que por los ventanales que tiene estaba muy bien iluminado pero había otras que se quedaban como oscuras. Entonces tener que hacer 18 planos y en cada plano tener que mover la iluminación y no perder la parte emocional y de personaje de los actores, la verdad que era un reto. Entonces el día de hoy ha sido ir, cada plano es un subnivel de este videojuego y tenemos que ir pasando y jugando y jugando y jugando. Y para eso hay que tener paciencia, no querer correr y sobre todo cosas que ya he dicho en este podcast que me parecen muy importantes, es dosificar tiempo y energía. Y aplicar una vez más esa ley del 80-20, de qué planos tenemos que rodar, cuáles son los más importantes para contar tu historia y cuáles se quedan fuera. Realmente hemos dejado a algunos fuera pero nos hemos encontrado con otros. Entonces al final sí que hemos rodado lo que teníamos previsto pero hemos cambiado a algunos de ellos. Como siempre pues el equipo ha estado al nivel de que ya vaya acostumbrando y es una gozada. Y los actores también, ¿no? También hay una apuesta fuerte por la historia de Ignacio, la que estamos rodando ahora, que es el momento en el que conoce a Elena, su futura mánager. Y ha sido muy bonito porque, bueno, pues eso, ya sabemos que Ignacio tiene esa introversión que le cuesta como expresarse. Y Elena es arrolladora, energía pura, ¿no? Entonces la verdad que ha quedado súper bonito, estoy muy contento. Y, bueno, mañana, que deberíamos rodar en principio, pues tenemos día, lo que llamamos día off, ¿no? Pero realmente es para que descanse parte del equipo pero obligados. Porque, bueno, dentro de esas pantallas pues tenemos una y es que una localización nos ha vuelto a cambiar por tercera o ya no sé cuarta vez los horarios. Entonces mañana no podemos rodar y tenemos que un poco amoldarnos a los nuevos horarios, ver con actores, ver con otras localizaciones. Y ya va siendo como algo recurrente, ¿no? De que cada día tenemos que cambiar el plan de rodaje por cualquier tipo de inconveniente o imprevisto. Pero, bueno, como os digo, esa es otra pantalla que tenemos que superar mañana. Y al día siguiente nos pondremos las pilas porque se nos avecina una bastante buena. Así que, dicho esto, nos vamos a descansar, que ha sido una jornada bastante larga e intensa. Pero con una sonrisa de haber pasado una pantalla y estar más cerca del muestro final.